Nosotros como universidad tenemos el interés y el deseo de al final tener arraigo en los países donde tenemos estudiantes porque consideramos que la enseñanza va mucho más allá de lo que enseñas a un estudiante en un aula, sea virtual o sea presencial. Por lo tanto, el poder compartir con las instituciones más relevantes del Perú y todas aquellas que han querido acompañarnos en este congreso, al final lo que nos permite es forjar una cooperación que es lo que hace que al final la universidad sea universal. Tenemos una suerte, es el idioma, al final hablamos todos español, castellano y nos permite ser muy ágiles en lo que pretendemos que es crear el futuro de la educación. El futuro o los futuros porque no está claro cuál es el futuro que vamos a dibujar. Cada institución elegirá el suyo, tendrá unos criterios, los aplicará, tomará unas decisiones y avanzará en esa línea que al final defenderá. El futuro tiene que estar ligado a la calidad de la enseñanza universitaria y no la calidad solamente porque lo indique un regulador que es necesario y al final necesitamos un paraguas en el cual desenvolvernos, sino que necesitamos que al final el estudiantado, que las empresas, que la sociedad en general perciba que lo que las universidades egresan realmente generará un aporte y un valor para el desarrollo de la sociedad. Por eso la importancia que ha buscado unir en este evento de arraigarse aún más con el Perú para conseguir esta atracción y aportar en la medida de nuestras posibilidades a la transformación de la sociedad y por supuesto de las universidades. La pandemia lo que nos ha traído es la necesidad de pensar qué queremos hacer y cómo queremos revolucionarnos a nosotros mismos para enfrentarnos a las nuevas oportunidades que surgen. De aquí sale un conjunto amplio de acuerdos bilaterales para ayudarnos conjuntamente a transformarnos y a seguir evolucionando. Las empresas han sido muy ricas porque se han tratado temas muy diversos, temas de transformación digital, de digitalización, arraigo con el territorio, temas de sostenibilidad, temas que están candentes en cualquier continente del mundo. Entonces todas estas conversaciones que se han producido no solamente en las mesas redondas sino que se han producido también en los pasillos, en los cócteles donde hemos podido encontrar puntos de sinergia es una cosa que nos llevamos a España, los que trabajamos en unir, pero que dejamos aquí con el compromiso de seguir evolucionándolos y desarrollándolos. El Congreso ha sido un éxito en todos los sentidos. Creo que el impacto que ha generado en el país lo podremos observar con el paso del tiempo y recogeremos los frutos y nos abre la posibilidad de seguir avanzando en muchas acciones que queremos desarrollar, por ejemplo en la selva amazónica, en ciudades menos evolucionadas que la propia Lima y ayudar con la universidad en línea, con la universidad virtual que es la que protagoniza unir en esa ayuda a tantos ciudadanos que gracias a la formación van a poder realizar una transformación en sus vidas.